La solicitud de ética y transparencia a la Asamblea Nacional se da luego que el presidente de ese poder del Estado, Gustavo Porras, anunciara durante la inauguración del periodo legislativo unas reformas electorales, una petición que exigen organismos nacionales e internacionales. Y esta misma Asamblea Nacional entregó y reconoce como vigente una personería jurídica que claramente nos hace pertinentes porque se crea el Grupo Cívico de Ética y Transparencia para trabajar los temas electorales en el país. Entonces, estamos claros y lo deseable fuera que la Asamblea hiciera la consulta lo más amplia posible, pero sí está obligada a tenerla con las asociaciones pertinentes y es tan pertinente esta organización que ya se ha tomado una molestia muy a fondo de ir a consultar con todos los otros sectores para poder hablar no solamente desde su conocimiento, sino también desde un proceso de construcción de consenso. Ética y Transparencia está incorporado por referencia en los acuerdos firmados por parte del gobierno y la Organización de Estados Americanos para abordar el tema de reformas electorales, pero el llamado Memorándum de Entendimiento vence el próximo 28 de febrero, por lo que señalan que un alargue sería propicio para ponerlo en práctica ante el proceso de consulta. Mientras más consultas nosotros tengamos, es más favorable poder llegar a una respuesta más satisfactoria. Si sabemos que el 28 de febrero se vence el memorándum, pensamos o creemos que sí se va a extender o que se va a desarrollar uno nuevo, no sabemos si será en las mismas condiciones o cómo vendrá redactado, pero sí consideramos que tendrá que haber uno nuevo, porque a nivel internacional, el organismo internacional que más nos compete a nosotros es precisamente la OEA. Aunque Ética y Transparencia es parte del Grupo Promotor de Reformas Electorales de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco, aseguran que la propuesta que estos han elaborado no sería la que ellos pondrían en la mesa en este proceso de consultas. Nosotros no llevaríamos una propuesta determinada. Nosotros estamos abiertos. Es decir, tenemos nuestros criterios, nosotros hemos trabajado. Es cierto, hay puntos ineludibles en los cuales todos estamos de acuerdo. Uno de ellos, nosotros lo señalamos acá, además de la reforma, dice, se abordará la reforma electoral y la elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral, por ejemplo. Sabemos que necesitamos un nuevo Consejo Supremo Electoral para poder llevar a cabo estas elecciones. El Grupo Promotor de las Reformas Electorales se formó en el año 2000, cuando se reformó la ley electoral y se le generó el carácter bipartidista que ahora se le conoce. Y desde ese año, desde el año 2000, nosotros hemos venido trabajando con todos los sectores nacionales e internacionales en pro de la reforma electoral, porque más o menos desde ese comienzo, en el año 2000, se le veía el triste fin que la vigente ley electoral iba a significar para la bienandanza de la democracia y los procesos electorales en el país. Wilfredo Navarro, diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional, aún no sabe qué respuesta darán al pedimento de ética y transparencia. Sin embargo, recalcó que todo grupo que haya surgido o colaborado con la oposición será excluido. Que se pueden incorporar organismos que hayan en el pasado trabajando, trabajado con el tema de observación electoral, con el tema de las reformas electorales, pero que no sean parte del fallido golpe de Estado. Aquí hay unas organizaciones que crearon los partidos políticos y que crearon en la sociedad civil los enemigos del gobierno para boicotear el proceso electoral con la forma de organizaciones que trabajan en el tema electoral. El Partido Liberal Constitucionalista es uno de los que en este proceso de consultas de reformas electorales ha prometido ser la voz de la Alianza Cívica y organizaciones independientes a las que se les quiera excluir. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV